Mixing, lock and you rock and 君 is creamy you're mine haji-lla di buds don't zap don't zap don't zap and It's Y se chale, nena, se chale Te púzalo la paro, te púzalo Te púzalo la paro, te púzalo Lo que entre, cuna Lo que entre, cuna Lo que entre, cuna Lo que entre, cuna Te púzalo, te púzalo Lo que entre, cuna Lo que entre, cuna Lo que entre, cuna Lo que entre, cuna Te púzalo la paro, te púzalo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!